Dice, yo soy un estudiante internacional en Montreal, ahí está en Montreal, con programa de estudios de dos años. Mi pareja puede optar a residencia permanente luego de un año de trabajo a tiempo completo y B2, francés, luego de un año siendo yo aún un estudiante internacional. Luis, qué bueno que nos haces la pregunta muy específica y la respuesta es clara. La respuesta es sí, Luis, felicidades. Has trabajado fuerte para estar aquí y el programa PEC, el programa de experiencia de Quebec, te permite a ti al día de hoy con las leyes que están en vigor. Recuerda que ha habido, Luis, ha habido intentados de cambiar la ley. El día de hoy, efectivamente, el programa PEC funciona para el cónyuge y el cónyuge puede aplicar, a diferencia del resto de Canadá, no importa qué trabajo, así sea un trabajo general, un trabajo específico, puede aplicar lo importante es que cumpla. Luis, te recomendamos que tengas todos los pagos, los talones de pago que recibieron durante un año o la prueba que tengas de los últimos dos años que estás aquí, al menos un año, en la cual puedas depositarlo y se hace la aplicación. En este caso, se puede hacer ya la aplicación y recuerda que puedes también ya hacer, una vez que obtengas tu certificado de selección de Quebec, ya se puede hacer la aplicación de la residencia inmediatamente. Es decir, que ni siquiera te has terminado de graduar, que es la pregunta, a diferencia de otras provincias en Canadá, ahorita está la prueba. Luis se está ya pidiendo la residencia sin haber terminado su programa de estudios y ya puede pedirlo y se puede hacer la aplicación de la residencia sin ningún problema. Y después ya investiga, te ve y si quieres puedes consultarlos para hacer los permisos cerrados para que también puedas, porque el permiso que tienes es abierto, pero hay permisos cerrados. Y bueno, Luis, te deseamos mucha suerte y qué bueno que todo va en orden. ¡Felicidades! Así es, bueno, esa era una pregunta de Facebook.